qué onda como está bienvenidos en todos a un nuevo vídeo traemos gameplay de gran def auto 5 muchos me estaban pidiendo falta ya su vegetal y que todo contigo porque no sujeta pues ahí está carnales ahí está el gta vamos a darle porque tiene mucho que no juego esto que me subo volumen a este pedo está joaquín joaquín me escuchas en el este es cierto vamos a ver qué es carnalito porque no sacó esta pinche camioneta ahorita voy a explicar el motivo el el por qué no sacó esta camioneta por te explico pero tú sigue aguantando carnal por este finche motivo controla esta camioneta es horrible carnal mira por todo patina choca como penal que choque fue yo pero por todo patina es muy difícil controlarla y sobre todo a altas velocidades no frena esta madre no frena pero les voy a hacer una mejor demostración para que vean qué pedo vamos a agarrar un poquito más de velocidad y ahorita van a ver el asunto el por qué vamos a hacer que me quiero meter igual a frenar una vez con tiempo para meterme aquí hoy si pude ok bueno no no la saco porque la gente está medio inestable por eso y casi no corre la gente le invertí mucho en esta camioneta así que tú digas un pinche inversión mira eso eso no me gusta quítate ah qué chingado ahora le puto sobres déjase venir déjase venir déjase venir vainiga déjase venir puto sobres ah ahora le puto ahora le ve 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 cuánto traes jodido aparte todo 12 pinches dólares carnal nada más en la cadena en la que en los huevos en los huevos andres y en los huevos vea vea en los huevos del ombligo en los huevos del ombligo son duelen más cabrón los huevos del ombligo duelen más bueno vámonos les digo osea puras pinches tragedias no mira tarda no aparte esta madre güey hasta como 50 pesos en la cabecilla de reversa de gasolina no 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 supongamos que digo ah me quiero meter en esta huevos si voy a entrar ahí no ni madres güey no entras a menos que te ayude el freno de barda eh y digas ah no mames ahí me voy a meter yolo ah no mames vieron a eso a eso me refiero yo con esta camioneta creo que algunos entendieron de quítate ahí es calle puto quítate estoy yendo por la banqueta perro ah no como era pero pues en resumen la neta no soy como muy muy fan de esta troca no se porque la compre también puede que haya tenido una trocona pero saben que deberíamos ir a visitar los abandonados güey los autos que tengo en la otra cantona güey en la de acá ahí creo que tengo buenas naves güey y las tengo muy abandonadas tal vez vamos a dejar la trocona ya y nos tenemos un carrito chido para el otro depo mira por aquí el faldo tiene departamentos y todo vamos a ah con esta madre me voy a tardar como como 10 horas en ya bueno ya se me amó dos tanques de gasolina hubiera puesto gas a esta madre ahí está ya está agarrando velocidad decente ahora sí nada más que de repente cuando te toca dar vueltas donde va a desmadre y acabas viendo para otro lado ah como de ahí no no es tan mala neta la troca no jejeje después de todo así como que ya no la vía no está tan jodida aguas pinche madre chingada madre estás viendo y para que te mueres no man estaba viendo que que es bien caro es bien caro morirse ya yo creo que es muy caro no todo el pedo abre abre es mi depa puto abre ok déjame déjame escoger cual voy a sacar we porque esta cabrón ojalá que tenga algo creo que aquí tengo la camioneta verde ah tambien culeros todos we ah no este esta super divertido we el futo futo el que no brinque que no salte futo y ahora esa fuera el futo tengo la moto también esa es la que decía verdad que feo pinta ese pinche carro we pero feo we este aquel si esta decente y bueno esta bien que estén aquí arrinconados cabrón como salgo de esta madre para acá ubica una puertita we porque levanta esa madre esos son mis carros olvidados carnes y que bueno que estén ahí también culeros todos eh que pedo we y el futo no mames que lo mandaron al otro we we no seas mamon we eh me dejó a patir en esta madre esta bien mal carnes a ver guabonazo este we no mas cobra por llevar carros sabes we si we traeme traeme el pinche fútbol que no brinca que no salte we ya esta muchas gracias we muchas gracias te lo agradezco demasiado we muchas gracias donde esta pinche carro cabrón despedida no chico quiero ahorita que me de la vuelta pum que ya esta el carro ahi we ah al vato le valio madres y lo dejo como una cuadra we es ese? no no es ese esta aqui afuera oh ahi esta we ah pinche moto que escandale lo traes vamos a hacer la obra la obra civil del día no? vamos a ponerle aqui para que no este estorbando ah! la buena chingena su madre we si yo estoy ayudando para que no estorbe si ya me parezco los de poder anti anti que chingados Este carro es La pura diversión, hoy nomás ese Big Turbo Hoy nomás ese Big Turbo, checa nomás Checa nomás ese putazo No, estás chingando ahorita carnal Estoy grabando gameplay con tus cosas No, no, no Checa nomás, checa nomás Eh, que hubo Checa nomás ese putazote Tiene mucho que no Que no manejo este carro, el pretexto de Ah, bueno, esta Me encanté No, está cabrón No traigo agarre A la chica Pues la verdad es que si no tiene agarre, pero es lo divertido De este carro, carnales Este no debe estar en los carritos olvidados Definitivamente este no ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, puto? ¿Qué hubo? No se espanten, cabrón Ven pa' acá Ven pa' acá Ah, que la chingada ¿Por qué te espantas? ¿Dónde estás? Ven pa' acá Ven pa' acá, güey Ven pa' acá, cabrón Mija, páralo No grites Pinche nena, güey Que me puta Trae 16 nomás ni pa' el Starbucks, cabrón ¿Y tú pa' qué corres? Si tienes Ya estoy haciendo ni madre Pinche zape por Yo trato de jugar Nada que he tirado mínimo Fuera es para llevarme Este güey se trae a varo, eh Este güey se trae a varo Bien Qué chido Da mucho gusto que hay gente que Trae a ir a esa pinche ciudad jodida Aguanta, cabrón Qué chingón me disparas Hombre, güey Me cagan, güey Maldito Medita policía Opresora No, no, no Maldito sistema, güey Estoy hasta la madre Sistema, güey Opresor de mierda Que se creen bien vergas Los policías No mames Yo por eso Eh Voy a A seguir siendo cholo, güey No me pitas, cabrón Oh, no mames Yo tenía toda la intención De agarrar así esta rampa ahí Uh No, este carro está con madre Muy divertido Mira Papá Vamos a hacerle decente Segundos ahorita Nada más déjenme que salga el agua Ahí está Decena de 100 segundos De que nunca alcanzan al vato No lo podemos alcanzar Barra que madre Enviar los pinches helicópteros Morra No le hagas a la mamada No, va 180 200 250 Ya no lo alcanzamos Ya se fue a la verga Ok Ronda los helicópteros De la chingada Así es pura madre Ay, cabrón Eso no lo tenía pensado Esto en la de 100 segundos No pasaba En la película de 100 segundos Eso no pasaba Creo que entonces Tengo que ir para el otro lado ¿No? Ahí como quieras Acabó este pedo Roba los vehículos Pertenecientes a organizaciones No, ¿sabes qué carnes? Yo no me meto en pedos Ya ahorita Ya no Ya no es como antes Uno ya está grande Tiene que Ya ver por Ver por la integridad ¿Qué pedo, güey? Ah, no sé si Es para acá Eh, ¿qué hubo? O sea, no se le esperaban, güey O sea, no se le esperaba A nadie, cabrón Estoy pensando Que este no es el Este no es donde Debo estar, güey Mira, aquí hay salida Oh, ahí están Los helicópteros A huevo No, pues madre Porque sí Pinche carro Ya no da una, eh Oigan, miren Dejaron un carrito Aquí abandonado Están cuidados Porque anda mucho Pinche ratero Por aquí, eh Aguas Cierra fuerte Se va a meter el chiflón Ahí, no mames Ahora vamos a ver Los otros carros Abandonados Porque creo que tengo Otro de carros Creo Que no Chingada madre Que no ¿Cómo? Me da el ato Me corté de barrio Odio que sean así Bueno, esto Sé de los dos Es esta, ¿no? Oh, se me olvidaba Que estaba manejando Un pinche helicóptero ¿No? Vámonos pa' acá Reportando, Joaquín Desde el aire Andamos acá en el En el helicóptero 90 Estamos viendo Que ahí No hay tráfico, ¿eh? No hay ni más de tráfico Vamos todo bien chingón De hecho Pues cambio y fuera, ¿no? Ahí lo voy a Ahí lo voy a dejar Helicóptero Ahí lo voy a ir a recoger No es pero Muchas gracias Según yo Es ahí, ¿no? Así De testículos Voy a caer, güey Vamos a caer de Así que Vamos a caer de huevo Nada ¿Dónde están mis carros? Ok ¿Qué es aquí? Y donde no tenga nada Me voy a agüitar mucho Ay, cuando gustes Pinche huevo Una pinche moto Esta moto También es la pura diversión No sé qué hace aquí Esa moto es la pura diversión, carnal Es Esa moto está Sí, sí Me esperaba ver un garage lleno La verdad De carros No sé dónde chingados Iba a sacar Pero yo me esperaba ver Más carros ahí Pero esa moto está Está chida Yo creo que ya debería de Ponerme a chambiar, güey O hacer misiones O algo Para sacar varo Porque hay carros No, que están muy chidos Pero yo estoy muy jodido Y yo no puedo comprar nada Nada más Corre más la pinche moto Que el carro que traía Y tiene más estabilidad Esta madre, güey Ya no más Hoy no más No, no mames Está mejor esta madre Que el carro que traía Tiene ni carga el pinche mapa De tanta rajamadre que voy El pendeja del exo Se va a explotar El exo Se va a explotar Bueno, a ver Que explote Que explote Que explota A la mierda, güey Ey Aproveché el bug, eh Porque ese güey Pasó encima de mi cabeza La neta Aproveché el bug Porque ese va a tomar Encima de mi cabeza Y era para que Estuviera difunto Alguna falta Bueno, carnales Aquí vamos a dejar El video de hoy Ojalá que les haya gustado Recuerden Si les gustó Y quieren más de Grand Theft Auto Déjenlo en los comentarios Para saber si les subo Ahí los lunes Un poco más de GTA Cuídense mucho Gracias por todo Su apoyo de siempre Gracias por todos Sus likes Gracias por pinche Hacemos jodido, güey ¡Ah! No mames Nos vemos en la próxima, carnales ¡Güey! ¡No seas mamón! Va a necesitar un poco De bengami, compadre Nos vemos en la próxima, carnales Bye